¿Sí creían que en este Mundial Rusia 2018 no había ninguna selección favorita? Espero que hayan visto lo de Bélgica, porque la paliza monumental de 5 goles por 2 que le propinó a Túnez es un grito en el cielo ruso para decirle a las demás selecciones que ellas son las favoritas. Los pupilos de Roberto Martínez comenzaron el partido muy enchufados. En apenas dos minutos, el principal sancionó una pena máxima que Eden Hazard no dudó, no pestañeó en convertir. Transcurría el minuto 15 de la primera mitad cuando Dries Mertens encendió todos sus focos para encontrar a Romelu Lukaku con una gran habilitación. El delantero del Manchester United no perdonó con un zurdazo al fondo de la malla. Y las águilas de Cartago no tardarían en descontar. Wabi Kasri en una jugada a balón parado colocó un centro de zurda que Dylan Brown mandó al fondo de las redes al palo izquierdo del portero Thibaut Courtois. Y así como cayó un palo de agua en este estadio de Moscú, los ataques belgas no cesaban. Y una habilitación de Tomás Munía a Romelu Lukaku dio el 3 a 1 a los belgas con una vaselina impresionante del delantero que hace vida en el Manchester United. Los belgas seguirían arremetiendo la portería tunecina en la segunda mitad. En el minuto 50, Toby Alderweire encontró a Eden Hazard picándose a la portería. Y este con un toque sutil, con un recorte espectacular, se llevó al portero de las águilas de Cartago y empujó con su zurda el balón al fondo de la red. A pocos minutos para que el árbitro pitara el final del encuentro, Yuri Tillmans colocó un centro de derecha que Batshuayi pescó con su volea izquierda y liquidó al guardamero. Tras dos minutos agregados por el principal, Wabi Kasri sacó a pasear a dos defensas belgas y con un toque sutil mandó la caprichosa casa. Después de esta paliza de la selección belga, seguramente los demás estarán tomando nota de esta gran selección que seguramente va a dar dolores de cabeza a las demás en esta Copa del Mundo. Y recuerden que pueden ver el minuto a minuto de todos los partidos de esta Copa a través de donde más, lapatilla.com.